Déjeme saludar a la amiga, a la amiga de Sin Censura, Antares Vázquez a la Torre, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, a Julio Brónimann, activista, y a Kurt Harvard, querido escritor y periodista, en esta mesa de diálogo que se viene a continuación. Primero te saludo a ti, Antares, te mando un abrazo, senadora. Hola, Vicente, un saludo y saludos a todos los que vamos a estar en este momento. Claro que sí, senadora, se va a poner sabroso. Déjeme saludar también a Julio Brónimann. ¿Cómo andas, Julio? ¿Qué tal, Vicente? Pues muy contento de estar aquí. Mira qué sorpresa. Un saludo a la senadora Antares. Es un gusto que nos acompañe en esta mesa de diálogo. Y también un saludo a nuestro compañero Albuenco. Y oye, caray, hay que estar pendientes del libro que sale mañana, por cierto. Hay que estar atento a las transmisiones y a los comentarios y hay que irlo a comprar rápido para ponernos al día. Porque este libro definitivamente, como dices bien, va a dejar una víbora chillando. Y tal, en un momento muy, muy interesante. Claro que sí, mi querido Julio. Kurt, hasta Oaxaca. Te mando un abrazo. ¿Cómo te va? Vamos a ver si Kurt Harbert... Un abrazo, Vicente, desde Oaxaca. ¿Sí, me escuchas? Ahí te escucho, Kurt. A ver si te podemos ver y escuchar correctamente porque estamos batallando mucho con tu conexión, Kurt. Ok, ahorita a ver si funciona. Pues un gusto saludarte, Vicente, desde Oaxaca. De hecho, apenas regresé de un viaje al Istmo, donde pude ver el programa Sembrando Vida en Acción. Y ahora nuevamente en Valle Centrales, listo para aportar al debate. Muy bien, pues ya nos estarás platicando lo que pudiste ver y escuchar. Senador Antárez Vázquez a la torre. Pues a la torre. ¿Qué cosas se le están viniendo a su colega Xochitl Galvez? Mientras ella juraba y perjuraba que le había metido un gancho al hígado, así como en el boxeo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para censurarlo. Ahora dice que va a demandar a Elizabeth García Vilchis, la responsable del Quién es quién en las mentiras de la semana, por llamarla la señora X. Pero resulta que, por cierto, nos va a acompañar más tarde en este espacio libre como el viento, Víctor Romo, quien fuera encargado de la Miguel Hidalgo en su momento. La están denunciando a ella, que merequetengue se le está armando y ahora sí que quién tiembla como gelatina, diría ella misma, senadora. A ver, déjame ver si la puedo escuchar. A ver, quítele por ahí, ándele, ándele. Me habían desactivado el micro. Pero bueno, el tema aquí, Vicente, es que la derecha sigue dando, así que no ata ni desata. Y el presidente López Obrador lo sigue moviendo así. Hace lo que quiere con ellos y ni siquiera se dan cuenta de lo que les está pasando. Entonces, al poner en evidencia el presidente López Obrador que la candidata ya seleccionada por el señor Claudio X González, para que no se vaya a ofender el señor X, pues resulta que les revienta su globo. Ellos traían ya toda una estrategia muy armada, con mucho dinero, de medios, ya sabes, de los chayoteros, meter encuestas falsas. Y resulta que la señora Xochitl Galvez, ellos pretenden hacerla parecer como que es súper mega famosa y es la mega súper favorita del mundo mundial. Pero, por favor, o sea, tenemos que confiar en el pueblo de México. El pueblo de México ya no se deja engañar. Ya no son los años pasados. Ahora el pueblo de México entiende bien lo que está sucediendo. Y entonces, el presidente le estruena su estrategia, anticipando que ella es la candidata. Santiago Krill llora y llora. Y ella empieza a decir que trae vuelto loco al presidente, según ella. Por favor, a un presidente como López Obrador, la verdad es que hace jugadas maestras. Le quieren poner un tapón de boca porque él no puede hablar de la señora Xochitl, pero la señora Xochitl todos los días habla del presidente López Obrador. Ella se ha especializado en estar denuncia y denuncia y denuncia al fin que tienen al Poder Judicial de su lado. Entonces, ella a eso se atiene. Pero Andrés Manuel es un político sumamente hábil. Es impresionante ver la manera de actuar del presidente López Obrador, que les da la vuelta y les vuelve a dar otra vuelta y les vuelve a dar otra vuelta. Y el caso es que, pues, su gran, gran, gran candidata indígena de izquierda trotskista, que vende gelatinas, pobre y todo eso que ellos querían, pues, posicionar, se les viene abajo. Entonces, la estrategia que ellos hicieron es una estrategia fallida, como muchas otras, cuando se pretende vender un producto político mercadotécnico nada más. Oiga, imagínese que no se quiso arriesgar y la nueva payasada. Oiga, mejor lo dejamos para otro momento a sus seguidores, no sé cuántos sean. Xochitl Gálvez les pide que no salgan a marchar al Zócalo, como lo estaban moviendo en redes sociales este 23 de julio. La senadora Xochitl Gálvez, candidata o precandidata de la coalición Va por México a la presidencia de la República en 2024, solicitó a la organización Ley y Democracia que cancelen la marcha prevista para este domingo en defensa de la legisladora ante los ataques de Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo no me chupo el dedo, senadora, pero a mí se me hace que para no quedar en ridículo, no vayan a salir a marchar 50 personas, mejor dijo, dejémoslo para otro momento, ¿no? No, bueno, es que sí tienen, como dice por ahí la gente, tantearle el agua a los camotes, ¿eh? O sea, a ver, vamos a ver, ¿quién puede llenar el Zócalo? Xochitl, de veras, porque ahí está Andrés Manuel López Obrador que puede hacerlo con toda facilidad. Ella no es con toda facilidad y organizar una marcha de esas, así de llenar el Zócalo, pues no, no, no les resulta tan sencillo. Y además, cuando también están confrontados dentro del propio frente amplio este, porque muchos están enojados, todos esos que además, ¿sabes qué? Da mucha risa, Vicente, porque ya ves que había, quién sabe cuántos candidatos, ya todos apuntados y todo, y luego se han ido bajando, empezando por tu amiga, la señora Línite. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tu gran amiga, la Línite es que te avienta besos y todo. Ustedes perdonen, la pulga y loba están haciendo escándalo. Pero bueno, ay Dios, bueno. Es que mencionó al demonio y se asustaron los perros. ¿Cómo no? No, no, no me los juzgue, no me los critique. Lo que pasa es que llegaron, llegó mi hijo y entonces le están ladrando, pero ya, entró y creo que ya se calman ahorita, ¿verdad? Bueno, el caso es que se empiezan a bajar todos los candidatos y candidatas cuando vieron que no eran ellos los seleccionados, como tu amiga, decía yo, la señora Línite. Pero fíjate, dicen porque todo está mal, el proceso está mal, no debería ser así, pero allí siguen, o sea, están denunciando que son unos corruptos, pero siguen en la corrupción. Entonces, son una lindura la oposición y solo López Obrador los puede poner en su mega evidencia en estas cosas. Oiga, oiga, senadora, oye, Julio, hablando de estos personajes, qué día, y se lo mencionaba hace un rato a Paco Cruz, qué día tan maluco, dirían mis amigos colombianos, para estar en la oposición, cuando no es García Luna, que no se pueden quitar ese trancazo de encima. Ahora, Alito Moreno tiene que decir, no son mías las propiedades que catearon en Campeche. No, pues, pobrecito, nada más falta que diga como Xochitl Galvez, yo vendía gelatinas hasta hace poco, hasta convertirme en presidente del PRI. Qué cosas, y sigue saliendo el estiércol, Julio. Mira, Vicente, efectivamente, como estabas platicando hace rato en la transmisión con el maestro Paco Cruz, pues hay que tener mucho cuidado con Alito, porque mira que él, él es un, él es un capo definitivamente, ¿no? Y todo, absolutamente todo, lo va a negar. Se va a salir por la tangente, va a querer rebasar por el acotamiento, va a decir que no son sus propiedades. Y no me extrañaría que ahorita a estas alturas del partido esté haciendo movimientos, una serie de movimientos laterales, precisamente para deslindarse de alguna manera de las propiedades y seguir indicando y seguir señalando, como lo dice en su comunicado que sacó en Twitter el día de hoy, donde donde prácticamente está señalando que esto es un acoso, es una persecución política, ¿no? Ahí está, de hecho, entonces, ¿qué es lo que está haciendo él? Él simple y sencillamente nos está tratando de ver la cara, bueno, no a nosotros, más bien a la gente que lo siguen, a la gente de la derecha, a la gente que apoya a este sector de los ahora opositores, se está tratando de deslindar. Pero aquí lo más interesante sería ver cuál es la opinión de Claudio González X. ¿Por qué? Porque Claudio, de alguna manera, él es el gerente de esta, voy a decir así, de toda esta organización narcopolítico empresarial. Sería interesante ver qué es lo que opina él, porque bien se ha dicho, inclusive ya los priistas que abandonaron hace unos días, están señalando a Lito Moreno como el personaje que va a prácticamente darle la estocada final a lo que fue ese partido o a lo que queda del mismo PRI, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Sorio Chong? ¿Qué es lo que han dicho los otros personajes que se han salido y todo esto? Pero aquí sí sería muy, 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 a mí sí me llama la atención y quisiera escuchar la respuesta de este, de Claudio González X. Y también sería interesante ver qué es lo que va a suceder ya en unos cuantos minutos o quizás al día siguiente, bueno, ya para mañana, porque definitivamente yo creo y yo considero que aquí en realidad Alito Moreno de alguna manera no está conforme ni va a estar conforme con los candidatos que salgan por parte de otros partidos dentro de esta alianza empresarial que representa el gerente de Claudio González X. Él no va a estar de acuerdo con estos personajes, él de alguna manera va a tratar de colar o de meter alguno de sus candidatos que sea, ahora sí que sea ampliamente manipulable directamente por el que sea alguien de su equipo, ¿no? Pero con este cateo, pues mira, por algo está pasando todo esto, por algo está sucediendo. Sabemos que atrás de Alito Moreno hay mucho enriquecimiento ilícito, hay muchos conflictos de intereses y repito, quiero terminar con esto. Sería interesante ver cuál es la reacción de los miembros que quedan aún en el PRI y también los comentarios por parte del PAN, por parte de Zambrano y también qué es lo que dice este personaje, que es la mano que mece la cuna de los ahora opositores. Claudio González X. Y fíjate que ahora que Kurt Herbert, Julio Antares, mencionaba que estuvo en una de las zonas más pobres del país para ver cómo funciona Sembrando Vida, me acordé de las estupideces de Vicente Fox y de cómo el PAN y la propia Xochitl Galvez tratan de recomponer la cajeteada, ¿no? Yo quiero que regresen las pensiones de los expresidentes, pero que se pongan a trabajar los huevones, esos cabrones, no tienen cabida en México, dijo Vicente Fox, y en el PAN, milagro de la 4T, salen a decir que es un pendejo, que los programas sociales sí se van a quedar. Pues sí o no, pues yo pregunto si entre los programas que están contemplando también en el PAN, está Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, así de ese tamaño la hipocresía y también las payasadas en esta oposición. Kurt, aparte de que me des tu opinión de esto que pongo sobre la mesa, ¿qué encontraste a donde fuiste? Muy brevemente, espero que ya mi conexión se restableció bien. Fui ahí a Texas Island, Magdalena Texas Island, ahí para participar en los festejos de su fiesta comunal, y ahí pudimos ir a ver cómo está funcionando en la zona Sembrando Vida, y salí con una idea muy optimista de lo que está pasando ahí, hablando de los que están participando en el proyecto. Lo que más me gustó del proyecto, muy al contrario de pues eso de Fox diciendo que pues la gente es huevona o pues sus ridiculeces, es que realmente es un programa donde la gente está trabajando en comunidad. Hay, crean viveros de árboles para sembrar, y trabajan en grupos, y cada grupo es autoadministrado por las personas que forman parte del programa. De ahí, a través de esta autoadministración, van sembrando árboles frutales y maderables, y lo más importante, ¿por qué no hacían esto antes? Es porque esos árboles tardan mucho tiempo en crecer, unos cinco años o más, y ningún campesino antes en la zona tenía pues el lujo de estar esperando cinco años para que algo pudiera producirse. Entonces este es un excelente ejemplo del gobierno invirtiendo en un proceso, básicamente es una co-inversión, para que los campesinos pudieran hacer algo que sería imposible antes. El panismo dice, pues hay que dejar todo al libre mercado. El libre mercado no iba a resolver el asunto de pues de la reforestación de México, de ninguna forma, ¿no? Sencillamente porque un campesino que está viviendo el día no puede esperar cinco años para que crezcan árboles, para que pues este madure todo este proyecto. Ahora lo que están haciendo es que están haciendo composta, están haciendo bancos de semillas, están cooperando en conjunto, están creando comunidad. Es decir, en Texas UBIC se están conociendo entre sí porque están participando en conjunto en este programa. Y este programa también pues hace funciones de embellecer las calles donde están sembrando ahí, en zonas públicas, en fin. Es un proyecto que me dejó con una sensación de mucho optimismo y entiendo por qué hay tanto empuje del presidente de querer extender el programa hasta Centroamérica y querer involucrar a los Estados Unidos. Es una lástima que el gobierno de Biden no haya entrado en eso hasta ahora, ¿no? Ahora bien, en cuanto al asunto de Fox, Fox es un enorme regalo a Morena. Es decir, porque él dice lo que la derecha piensa, pero pues tienen cierto control de lo que dicen. Fox es el yo freudiano del PAN y dice exactamente lo que el panismo cree. Que el país está compuesto de huevones, que no quiere trabajar y que pues esos programas sociales, la misma Xochitl Galvez dijo esto en la fila de Guadalajara y luego intentó desdecir lo que ya había dicho y luego quería ir a la mañanera para rectificar lo que había dicho, pero luego dijo que no lo había dicho, básicamente, de que los programas sociales creen dependencia. No, los programas sociales no creen dependencia. Los programas sociales crean oportunidades, ¿no? Y es muy interesante que la gente con la que hablé, ¿no? Acerca de Sembrando Vida, comparó mucho Sembrando Vida con el asunto de Procampo, de antes, donde hubo muchísima corrupción, ¿no? Muchísima corrupción ahí y fue un despilfarro de dinero, ¿no? Aquí el asunto está mucho más organizado y está permitiendo a comunidades a combatir el cambio climático y trabajar en conjunto con un empujón y con una conversión por parte del gobierno. Esta es la idea de los programas sociales, ¿no? Esa es la idea de jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Esa es la idea de las becas, ¿no? Para dar a la gente oportunidades y no solamente las oportunidades, pero unos cuantos arriba que benefician de contubernios en el poder de contratos, de amiguismos, de conexiones, de conectes, de exenciones de impuestos, de condonaciones de impuestos. Antes todos los beneficios fueron para ellos, ¿no? Y llevó al país a la ruina porque había mucha gente que quería hacer cosas, que quería hacer cosas productivas. ¿Y cómo puedes si estás empezando de cero, ¿no? Es que esos programas dan un empujón, dan una oportunidad. ¿Cómo puedes desde el campo si tienes que competir contra esas enormes empresas de agroagricultura de Estados Unidos, que además son subsidiados por el gobierno de Estados Unidos y luego quieren hacer dumping de sus productos en México? ¿Cómo puedes dejar a un campesino desamparado a luchar él solo contra eso? Cuando luego tienes una casta de gente arriba que están beneficiando todos esos contubernios de poder, ¿no? Entonces, en poco, en resumen, regresé, no solamente muy feliz de haber participado en los festejos ahí, pero con un muy buen sabor, sensación acerca de lo que están haciendo con este, con este Sembrando Vida, en el momento en que estamos viendo que las temperaturas globales están, este, escalando a una tasa alarmante y mucho más de esta acción va a ser necesaria muy pronto. Así es, qué interesante que lo menciones, mi querido Kurt Hartberg. Bueno, tenía otras preguntas para Antares Vázquez a la torre, para escuchar sus opiniones, pero me mandó esta nota a nuestro querido jefe de información, Mario Toledo, y yo quiero escuchar a la Antares Vázquez a la torre, una postura. Oiga, senadora, vaya que si odian a Andrés Manuel López Obrador, a la 4T, al movimiento, algunos todavía enquistados personajes en el INE. Si bien en el Instituto Nacional Electoral se recompuso el camino luego de la salida de Ciro Murayama de Lorenzo Córdoba, la llegada de Guadalupe Tadei, todavía hay intereses contrarios a la transformación de nuestro país. El INE va contra los amlitos, pide a Morena deslindarse o se van a contabilizar como gastos de campaña. El Instituto Nacional Electoral, a través de este proyecto que fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE hoy, determinó que Morena debe deslindarse públicamente de los amlitos, este famoso peluche del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no sean contados como gastos de campaña del partido, esto a pesar de que uno podría ir al Zócalo y confirmar que es como se gana la vida a muchas personas, vendiéndolos. ¿De qué me hablan, senadora? Esto ya está para que le recomienden también al mismo psiquiatra de Lili Tellez, allá en el INE a estos personajes. Mira, en términos generales, Vicente, todas las autoridades electorales odian a Andrés Manuel, o sea, odian el INE, los institutos locales, el Tribunal Electoral, y entonces hacen cosas que caen, rayan en lo ridículo como esto. Resulta que Andrés Manuel López Obrador ya no es candidato, él no está en campaña. ¿Cómo por qué van a considerar como un asunto de campaña a los amlitos? Andrés Manuel López Obrador, les guste o no a la derecha, no solo es el presidente de la república, sino que además es un líder de un movimiento enorme de millones de personas, y que además pasará para la posteridad como un gran líder, como un símbolo, si quieres así. Entonces, no hayan qué hacer para exterminarlo, o sea, lo quisieran quitar, lo quieren callar, que no excitan los amlitos, ninguna caricatura de Andrés Manuel, ninguna figura de Andrés Manuel, quieren silenciar la mañanera, les estorba mucho la mañanera. Entonces, están desesperados, pero efectivamente, Vicente, como bien dices, es puro odio. La derecha odia. Entonces, no soportan a Andrés Manuel y les cae en la punta del hígado que salga todas las mañanas en cadena nacional y que tenga el rating que tiene, porque resulta que así el pueblo se puede enterar de muchas cosas y les surge. ¿Cuánta gente, y tú lo has visto, Vicente, porque tú has andado en el Zócalo? ¿Cuánta gente va y compra su amlito? Son, ¿cuándo Morena ha mandado a hacer amlitos? Nunca. La gente los compra, y ahora me dijeron del último mitin, yo no los vi, pero a lo mejor tú sí, que ya tienen los amlitos que hablan y que tienen las frases del presidente. Entonces... Eso sí, eso sí, se mancharon los vendedores, porque a mí me lo querían clavar a 500 pesos, para que se dé una vuelta a la gente del INE y confirme lo que estamos diciendo, pues, senadora. Pero además ha sucedido no solo con los amlitos, cuando desde la primera campaña de Morena, tú sabes, Vicente, que la gente, la gente apina a nuestro movimiento, va y se compra su chaleco, va y se compra su playera, y que el partido no tiene que repartirlas, y todos ellos a querernos las gincar como gastos de campaña. Pero pon tú, todavía playeras de Morena. Ok, pero los amlitos, pues ¿a qué es candidato Andrés Manuel? Y llama mucho la atención que tratan de callar y que no hagan y no vuelvan las corcholatas de Morena, pero a Xochitl nadie le pone un tapón de boca. A Fox nadie lo silencia. A Calderón, bueno, sí, García Luna logra la magia de que Calderón no hable. Pero Fox y su lengua larga, que ha sido tan, coincido con Kurt, que es un regalo para nosotros todo lo que dice ese señor, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué les estorbe el amlito? ¿Cómo es que representa una amenaza como actos de campaña? ¿Cómo es que puede ser fiscalizable por qué? O sea, si Andrés Manuel no es candidato a nada. Pero bueno, de ese tamaño es el miedo que le tienen. La próxima vez que me digan palero, los de los medios tradicionalmente chinguen a su madre, perdón, senadora, pero es la verdad. A ver, si ya no le podemos decir ya saben quién. Si ya están prohibiendo los amlitos, nomás falta que me vayan a prohibir decirle cabecita de algodón, ¿no? No te semiste. Yo sí le digo cabecita de algodón. A ver, cualquier día de estos nos van a decir que no. Y entonces ya no le vas a poder decir ni siquiera a tu mamá o a tu papá cabecita de algodón. Entonces, bueno, ya es que lo quieren exterminar, esa es la verdad. Entonces, pues ni modo, que se aguanten porque la gente va a estar en chino. Ya habían hecho eso del amlito y empezamos todos a subir nuestras fotos con los amlitos. Pero ya es el colmo, o sea, es el colmo. Pues sí, es totalmente el colmo. Oye, Julio, hay algunos diputados federales de Morena que ya van por el juicio político contra ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no bajarse el sueldo. ¿Es el camino? ¿Va a volar esto o no? ¿Cómo lo ves, Julio? Porque hay algunos diputados como Manuel Alejandro Robles, diputado federal de Morena, que anunció que junto con otros compañeros de su bancada presentaron una demanda de juicio político en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta supuesta violación sistemática del artículo 127 constitucional al no bajarse el sueldo y ampararse. Dame tu opinión. Mira, Vicente, definitivamente yo creo que está bastante bien lo que están haciendo. Apoyo a esa iniciativa. Qué bueno, qué bueno que está sucediendo esto porque esto sería el inicio precisamente para poder lograr en algún momento, en un futuro no muy lejano, lo que es una reforma judicial. Porque no nada más es el tema de los sueldos. Son todos los cientos de privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ojalá y esta iniciativa prospere, al igual que la colecta de firmas que todavía se sigue manteniendo allá afuera de la Suprema Corte. Tengo entendido que los compañeros del del que están ahí en el plantón están de manera intermitente, están haciendo varios turnos, creo que tienen dos, tres turnos a lo largo del día precisamente para poder juntar las firmas porque van en contra no nada más de los ministros. Se está pidiendo prácticamente la destitución de la ministra Norma Piña, ¿no? Pero esto es el inicio. Esto definitivamente es el inicio. Y sí debemos de apoyar este tipo de iniciativas. Ojalá y esto prospere y agarre buen camino y llegue a buen puerto todo esto porque es lo que estamos exigiendo nosotros como pueblo porque verdaderamente es ahí donde se encuentra la piedra en el zapato. Debemos de tomar en cuenta, ya lo hemos platicado aquí en el canal, Vicente, con toda tu audiencia ya en repetidas ocasiones, que son los ministros los que están al servicio precisamente de todos estos personajes que están en esta cúpula dentro del equipo, dentro del grupo de Claudio González X. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Están legislando para ellos, están legislando para favorecerlos, están legislando para meterle el pie a la cuarta transformación y de alguna manera ganas tienen de hacer lo que es un lawfare, pero no lo pueden lograr, no lo han logrado porque definitivamente para eso estamos nosotros no nada más en las calles sino también en las redes sociales precisamente para encarar todas sus mentiras, todos sus embates mediáticos y todo lo que viene siendo su guerra sucia y su guerra íntima. Mi querido Kurt, estaba viendo un tuit tuyo y con eso vamos a cerrar si les parece la mesa de diálogo, dice ¿Cómo chillaron los conservadores por este tuit? Y bueno, vaya que si está fuerte. Bueno, para ellos pues. Y no solo son las empresas que Xochitl Galvez esconde. Según Infobae de ningún modo, un medio afín a la izquierda, la senadora asegura no tener ni casas, ni terrenos, ni vehículos, ni bienes muebles, pero eso sí, una hipoteca por más de un millón de pesos. Es decir, what? Say what? Mi querido Kurt, ahora resulta, no tengo casa, pero tengo hipoteca. No me la chiflen, qué espantada, eh. Es mágico, Vicente. Es una mágica hipoteca flotante en el aire, ¿no? Porque según su declaración o su no declaración, este, la senadora no tiene nada. Ni casas, ni terrenos, ni vehículos, ni bienes muebles, ni mucho menos empresas, ¿no? Es decir, vaya declaración patrimonial, ¿no? Yo también dije, pues, en un tuit anterior, ¿no? Y creo que es muy importante. Para Xochitl Galvez y sus amigos, jugosos contratos al amparo del poder público que luego ni aparecen en sus declaraciones. Para ti y tu changarro, el libre mercado es secas. Y si te quejas, oh, cómo te atreves, resentido, todo fue perfectamente legal. Pero luego, cuando llega al momento de sencillamente declarar lo que tienen, no lo hacen. Toda la idea de esta gente es esconder, 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 esconder todo, ¿no? Ahora resulta que, pues, no quieren hablar de sus contratos, no quieren hablar de los negocios que han hecho al amparo del poder público. Y ahora, pues, quieren fingir, ¿no? Viendo la cara al país, que no tienen bienes, ¿no? Que es una suerte de Madre Teresa de Calcuta, andando por las calles de la CDMX, sin ningún bien en absoluto. Es decir, es una farsa esa declaración patrimonial. Nada más puso ninguno, 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 en muchos de los rubros. Y luego salen sus defensores con esos argumentos legoleyos, diciendo, ah, bueno, pero si todavía tienen una hipoteca, eso quiere decir que la casa todavía pertenece al banco y no tienen que declararlo. No, compañeros, no. Si tienes una hipoteca, la casa es tuya, y, pues, ahí está en garantía si no pagas la hipoteca, ¿no? Pero esa es la mentalidad. Justificar esos tipos de trequinuelas por medio de argumentos legoloides, ¿no? Ah, bueno, todavía no ha pagado la casa por completo, no tiene que declararla, ¿no? Ni siquiera sabemos si esto es una hipoteca para una casa o si son un millón de pesos que sacó en función de esta escena ordenadora por otra función. No sabemos porque no declara nada, no especifica nada. ¿Para qué son eso? Dicen, ay, pues, un millón de pesos no es tanto para una casa. Sí, pero ¿sabemos que va por una casa? ¿Cuánto vale la casa realmente en su valor real? ¿Cómo se está financiando? Es decir, es la obligación de los servidores públicos de transparentar esa información. Por eso existe la declaración patrimonial, no para jugar juegos y luego poner ninguno, 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 para vernos la cara. Y luego si uno se queja, dicen, ay, no, pues, ¿para qué te estás quejando? Un millón de pesos no es tanto, la casa todavía no es de ella. ¿Creen que somos tontos? ¿Quieren vernos la cara de tontos? ¿No? Gente que vive con seis, siete, ocho mil pesos al mes a veces, ¿no? ¿Viendo ese tipo de argumentos cínicos? ¿Y luego quieres ser presidente del país? ¿Con este grado de transparencia? ¿Con este grado de rendición de cuentas? No, no creo, no creo, ¿no? Es decir, es una cosa cínicamente hacer negocios al amparo del poder. Es otra cosa, es un segundo lugar de cinismo, luego intentar esconder todo eso, y si alguien se queja al respecto, llamarles este tontos o ignorantes o resentidos o lo que sea, porque sencillamente quieren saber cuánto ganan y qué bienes tienen los servidores públicos, que reciban un sueldo del poder público. Y pues esto me parece muy hipócrita y muy cínico, ¿no? En resumen. Pues bien dicho, Kurt, bien dicho, ya veía cómo se han retorcido por tus tweets, y por eso precisamente cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente a que te sigan en redes sociales, que te lean en tus columnas, querido Kurt Harbar. Muchas gracias, Vicente, un gusto siempre estar en la mesa, ¿no? Este con Julio, un honor estar con la senadora Estentares, y contigo siempre, ¿no? Este, creo que siempre es un muy buen diálogo. Pues ahí estoy en Twitter, arroba Kurt Hackbar, para que los consumidores puedan seguir retorciéndose. Escribo en la revista Jacobin, y estos artículos luego son traducidos a Jacobin América Latina, y también tengo mi columna en la revista Sentido Común. Entonces ahí estoy al orden. Claro que sí, gracias, Kurt. Mi querido Julio, ¿por qué no también cerramos invitando a la audiencia a tus redes? Pues bueno, Vicente, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto nuevamente alternar en esta mesa de análisis con nuestro buen amigo Kurt, y desde luego un honor estar con la senadora Antares. Y bueno, ya para cerrar, yo los quiero invitar a mis redes sociales. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba César guión bajo bron. Y nada más quiero decir algo rápidamente. Así como el presidente dijo que va a tener una sección que se llama no lo digo yo, no hace falta que él tenga una sección así como tal. Y si la va a tener, qué bueno. Porque para eso estamos nosotros en las redes sociales. Si no lo dice él, lo vamos a seguir diciendo nosotros, hasta que le sigamos tirando todo el teatrito y el montaje a la derecha y a la oposición. Bueno, nada más te voy a decir una cosa, Julio. Ya no existe la derecha, dice Gilberto Lozano, el líder de Frena. Por favor, hay que actualizar. Nótesé mi sarcasmo, obviamente. Es cierto. Muy cierto. Mi querido Antares Vázquez a la torre, senadora. Ya sabes que se te estima, se te quiere por estos lados. Por cierto, ya estoy viendo muchos movimientos en Guanajuato. Veo a medios que afortunadamente te mencionan. Ahí estoy echándole el ojo, no creas que me desatiendo de esas cosas, Antares. No, pues échale más el ojo, Vicente, porque los medios de aquí no me quieren sacar nada más para golpear. Ya sabes, esto del cerco mediático y los panistas son especialistas en ese cerco mediático. Entonces, efectivamente, yo acá no salgo porque resulta que es más nota que una diputada abrió su casa de gestión o cosas de todos los pleitos que me he echado yo en el Senado, ¿no? Pero aquí sí, pero aquí sí sales. Aquí sí sales. Y aquí hay que promocionar tus redes sociales, Antares. Mi hijita es sin censura y eso que ni qué. Y pues efectivamente, hay que decirlo nosotros. Julio tiene razón. Y Kurt, excelente también la aportación. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Y hay que desenmascarar a la inexistente derecha, esa que dicen que no existe, porque ahora todos andan disfrazados de la izquierda, porque ya saben que la izquierda es la que ripa. Entonces, ahora ya se disfraza no solo de dinosauria, se disfraza de gelatinera, se disfraza de indígena, se disfraza de izquierdista, trotskista, se disfraza de que siempre sí quiere los programas sociales. En fin, entonces ya hasta Gilberto Lozano se anda disfrazando. Ay, bueno, el señor pues de derecha, quién sabe de qué será. Pero bueno, ahí síganos, por favor, en Twitter, como arroba Antares Basala, igual que en TikTok, en Facebook, Antares Basques a la Torre, y en Instagram igual. También en Threads, ya andamos. Muy bien, te mando un abrazo, Antares, te mando un abrazo. Julio, Kurt, hasta Oaxaca, un abrazote también para ti. Que pasen excelente noche.